esta semana tuve una comunicación live un video con el gran chef bernando troca me sugirió porque no preparar para el plan una típica receta que él hace que es el oso buco con risotto me levanté temprano hoy domingo para buscar los ingredientes bueno yo en lo particular en lo personal me estoy dando justo así que bueno es más mira tengo tu libro acá y justo estaba viendo qué receta podré llevar adelante hoy al mediodía de hecho todavía no comí así que bueno estaba eligiendo a ver qué podía hacer con lo que tengo en la heladera muy bien cómo estás llevando esta cuarentena fernando bueno lo mejor que puedo lo mejor que se puede lo más tranquilo que uno puede estar dentro de la situación que nos toca vivir a todos bastante entretenido cocinando haciendo todo un poco acá en mi casa y bueno deseando profundamente que esto pase lo más pronto que se pueda como te fuiste dando mania para llegar a esos puertos a esos lugares claves tanto con el gato como con francis fue porque fui a golpearle la puerta uno así decir así de simple yo trabajaba en un restaurante y un día escuché al dueño de ese restaurante que le contaba a su socio que el gato dumas estaba por abrir un nuevo restaurante en la costanera frente al aeroparque llamamos por teléfono al restaurante del gato dumas conseguimos el teléfono llamados y mi amigo y yo nos ofrecimos para trabajar y dos días después nos llamaron por teléfono y tuvimos una entrevista con el gato y así fue que trabajamos con francis yo iba al restaurante tenía su primer restaurante que tenía en la calle honduras y serrano palermo si tenía la cocina a la vista todos los cocineros trabajaban a la vista de la gente era como una vidriera y yo lo iba a ver porque me gustaba mucho y me encantaba ver a los cocineros vestidos de chef con el borro y bueno de la misma manera un día una tarde fui al restaurante entré pregunté por francis este me dijeron que quien era yo si tenía una entrevista con él o algo le dije que no francis me recibió y le dije lo mismo le dije mira la verdad que yo admiro lo que haces me gusta soy cocinero estoy trabajando ahora en ese momento trabajaba con el gato y bueno francis me tomó como pasante trabajé con él como pasante lo ayudaba en las clases de cocina y al año siguiente me dio trabajo y así fue me parece que hay que así es muchas veces a las mejores cosas le mando un beso grande a maría narupas acabo de ver que está ahí y que mando un beso y le mando otro beso normal cuál es el sello de tu gastronomía de tu cocina me gustan las cosas sencillas digamos si bien en otro momento o en algún momento de carrera tuve otra búsqueda hoy siento que este que cada vez quiero sofisticar menos la cocina y hacerla lo más simple posible pensándola a partir de la calidad del buen producto lamentablemente no encontré los obuco cambio de menú lo importante es tener un respiro en esta cuarentena tenemos un plan un asadito un matambre un cambio de planes pero un plan al fin bienvenidos a todos como anda eso bueno de cuarentena total troca nos sugirió en la charla que hagamos en los obuco pero lo vamos a dejar para la próxima semana como lo estamos grabando un domingo entonces lo que pinto es hacer este matambre divino que lo vamos a hacer con estos choclos y unas papas al horno que te vas a querer achar parrilla y horno primero que desgrasarlo un poquito este matambre muy bien para que no se doble ya vas a hacer un cuadrito un toque de sal rosa ok vamos a hacer un toque de sal rosa y vamos a meter un toque de sal rosa y vamos a ponerlo o Mirá lo que es este romero, este lo planteé hace poquito, romero aquí en el patio, vamos a cortarlo un pedacito, así un poquito, muy bien, ahí lo tenés, estamos en cuarentena les estamos un poco apretados, pero esto es así, es de delicia, ya se marinó durante más o menos una hora, ahí lo tenés, igual, para la parrilla, vaya ahí, vamos a doblar, le vamos a dejar todas estas hierbas, ¿ves? adentro, vamos a doblar así, ¿ves cómo queda? este juguito, y ahí va, muy bien, vamos a ponerle, ¿cómo lo ves? muy bien, acá vamos a poner el choclo, este choclo divino, vamos a poner primero ahí, este pimiento, ¿cómo lo ves, nenes? estamos en cuarentena, grabándome solo, aquí en casa, recluido, una alegría hay que tener, en un toque sale eso, bueno, vamos a ver, mirá el color que está agarrando, se ve ahí, bueno, mirá, y lo vamos a dar vuelta, primero le vamos a hacer así, ¿se ve o no? esto, ahí va así, vamos a dar vuelta, así. La parte de la grasa, la que te dije que está, la parte de adentro, de la vaca, la doblamos un toquecito, cinco minutos, y sale. Vamos a cortar unos limones, para ponerle al final, ahí está, ahí está, ahí está, orégano, y un matambre increíble. Tenemos un plan, nene, un simple matambre, pero en cuarentena, es un look que te la hace olvidar, te lo puedo hacer una. Increíble, mira con esta soborita, ahí un toque, lo montas ahí, se puede quedar, excelente, te vas a hacer eso.